En Betchapra te ayudamos a impulsar, administrar y optimizar el capital humano y financiero de tu empresa. Buscamos mejorar el clima laboral, la salud financiera y el logro de objetivos de tu negocio, liberando a tu equipo de altas cargas de trabajo, respaldándote con un grupo de profesionales listos para ayudarte en áreas como Capital humano, desarrollo organizacional, Contabilidad y Fiscal Legal Toma una ventaja competitiva, fortaleciendo a tu organización con nuestros servicios de administración de nómina, atracción de talento y capacitación. Logra la tranquilidad necesaria mediante el cumplimiento de obligaciones contables y fiscales, donde especialistas diseñan para ti estrategias en beneficio de tu rentabilidad. Mantente protegido con nuestros servicios legales, que cubren temas corporativos, laborales y protección de datos. De esta manera, cuidamos y procuramos a tu negocio, para que puedas concentrarte en crear y ejecutar estrategias para que crezca tu empresa. Business Services Bechapra, cuidamos el corazón de tu empresa.